Esto es Top 15 Latino Los 15 éxitos de la semana En la lista oficial del Pop Latino De Radio Hit 21 MX Salí pa' despejarme Y ya cansada de estar apagada Decidí prenderme Cambié de amigos porque los que estaban Solo hablaban de A las malas me tocó aprender Que no tengo nada que perder Nuestro amor no se tiene que acabar Aunque toque vivirlo solo un mes No me guardaré besos para dar Por si no te vuelvo a ver Si ya sé que no me conviene tu amor Si ya sé que amarte es solo un gran error Ya sé, ya sé Pero no me importa Una enfermedad que no entiendo muy bien De querer decirte amo y tener miedo Que no digas yo también Otra, otra noche, otra Yo sé que también tú a mí me quieres ver La vida quiere desaparecer Pa' que te debo de seguir Si por la cuenta falsa sigo pendiente a ti Undercover viendo tu story Pa' ver lo que sube, sacaste copa' mí No se pierde dando amor Solo pierde el que no sabe recibirlo Vamos a beber, fumar, joder Ponme una copa doble Que quiero verlo doble Vamos a beber, fumar, joder Ponme todo a mi nombre Da igual lo que nos cobren Por algo estuve No debo llamarte No debo llamarte No debo llamarte No No caigas otra vez Vamos a decirle que ya era mi crush Si esta bella cayó, le caigo a Rush Ahora está en mi cama, eso es un royal flush Cambiamos la pose y me pide feroz Llevamos tele y fumando Ay, chingando Por si me vuelves a querer Vas a encontrarte la mejor de mis versiones Porque he aprendido de mis equivocaciones Regresa pronto Que no para de llover Para poder Volverte a ver Me inventaría que un beso se te quedó Dime qué día te lo fue Donde volver Contestarías ahora mismo, corazón Mambo gaita Me dice todo Y que lo repita Con toda la vista La quiero en mis fotos Quiero enamorarte muy lento y de a poco Yo quiero curar ese corazón roto Tu cara bonita Ay, ay, vámonos de viaje Más, más, ponemos salvaje Ay, ay, suelta el equipaje Olvida la cartera, yo te pongo el paisaje Que hubiera sido Si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo Dime si hay alguien más Y que te va, que te vas Ojalá y te me borraras Para siempre de mi vida Para no volverte a ver Me sacrifico a la primera Uh, 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 a la primera Mi sangre de ranar por ella Uh, 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 beber de ella Sin más yo me hago a un lado Para que no te estreses Para que estés tranquilo ¿Cómo lo haré? Caminaré y respiraré Ya te besé, ya te mordí Toda la boca te comí Te acaricié Te enamoré Con mi sudor Te emborraché Te hice el de mí Fui junto a mí Las fantasías que cumpliste Por favor Esto fue Top 15 latino Los 15 éxitos de la semana De la lista oficial del pop latino Que transmitimos todos los días A las 11 de mañana Y a las 4 de la tarde En Radio Kip 21 MF Uno de los 15 éxitos Del grupo Radio Kip Esto es American Top 10 Los 10 temas más importantes De la lista oficial del pop internacional En México Que transmitimos A través de Energy 21 MF MF 12 MF 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 ¡Gracias! 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 Esto fue The American Top Ten Los 15 temas más importantes de la lista oficial del Pop Internacional en México American Top Ten Que transmitimos todos los días a la 1 y 6 de la tarde Claro, por Energy 21 MX Uno de los 15 éxtos de Grupo Radio Hit Top Hits MX presenta Las 15 más norteñitas La lista más importante en México Las cicatrices de mi boca y de mi aliento Con ningún medicamento te las vas a remediar Piensa bien lo que me dices, no es un juego ¿Qué hubieras ido? Si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando Y es que tú eres tan perfecta Quédeme ser la neta que Entre tus brazos para siempre ya me vi Voy a levantarme Voy a sacudir el polvo de mis pantalones Para salir adelante Y si me vuelvo a caer otra vez me pongo de pie Así como lo hacen los grandes Ya encontré el amor de mi vida Y eres justo todo lo que a Dios le pedía Te prometo Que voy a cuidar Que voy a cuidarte Y he pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así La entrega de mi amor Hacia ti Seré ese rompecabezas que le faltan piezas Un vil payaso con la cara de tristeza Un rey sin reina así me deja Eres la rosa más hermosa del desierto Que sin planearlo me he topado al caminar Con sus espinas y de difícil acceso Pero soy perco y al fin la pude cortar Llegaste un poco tarde Tal vez eso explica esta cara triste No vamos a poder Amarnos como lo pediste Otro amor que se me rompe en pedazos Pensándolo bien Y ahora sí pa' querer a la que no me quiere Y eso duele Traigo saldo y traigo ganas de rogar De ron toco de perder la dignidad Pa' qué digo que no Si te llegó el rumor Yo sé que cuando me extrañes Y no vas a decir Pero va a haber señales No más no se te olvide Que de verdad te quise Que fue por puro amor Todo lo que te vi Y todo lo que hice No más no te arrepientas Eso sí tengo tu ternura Enlizando todos mis desvelos En dos palabras resumen Porque por ti yo siento Te amo Porque llevarte un floreto funciona Si el detalle está ya pasó de moda Aquí esas cosas No te enamoran Ojalá y te me borraras Para siempre de mi vida Para no volverte a ver Pero es que no lo se hace Y si lo de aquel día fue la despedida Entonces venga y despídase bien Equivocada estás A tu lado ya no vuelvo Escúchanos en La Norteñita MX Que se transmite digitalmente en www.tophitsmx.com O baja nuestra app en Play Store Completamente gratis Con 15 estaciones de radio Además Síguenos en nuestras redes sociales como Top Hits MX en Facebook Instagram y Twitter